Nicaragua culminará este 2022 con un aumento del 30% en autos vendidos durante estos 12 meses, así lo indican empresas comercializadoras de vehículos quienes están satisfechos por el crecimiento en este sector. Indicaron que esto se debe en gran parte a la reactivación del financiamiento por parte de la banca privada para la adquisición de automóviles en el país centroamericano, de igual manera esperan incrementar las cifras para el año 2023. Según los comercializadores de autos, el mes en que más se vendió fue en noviembre y quienes más compran vehículos en Nicaragua son los profesionales, así como los productores y los comerciantes. 16.000 policías nicaragüenses garantizarán la tranquilidad en Navidad y Año Nuevo. Durante el plan de seguridad que se desarrollará en los 153 municipios del país, entre el viernes 23 de diciembre del 2022 y el lunes 2 de enero del 2023. Así lo anunció este miércoles el primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid, director de la policía. Detalló que harán presencia en puertos de entradas terrestres, marítimos y aéreos, facilitando el ingreso y retorno de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades. Esto con la finalidad de que las familias nicaragüenses y personas extranjeras que visitarán el país disfruten de las fiestas navideñas y de Año Nuevo en un ambiente de armonía. Nuevamente, esta semana correspondiente del 12 al 20 de diciembre, la Policía Nacional, en su cobertura en 75 tramos de carretera del país, aplicó más de 5.000 multas a conductores irresponsables, siendo los que encabezan la lista los motorizados que no utilizan su casco de protección. La Policía Nacional reitera su llamado a los conductores en general que manejen de manera responsable para evitar tragedias que puede llevar a la muerte. El Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones generales para el mes de abril del año 2024, en medio de las movilizaciones que se registran en varias regiones del país. La iniciativa fue aprobada en primera votación con el respaldo de 93 legisladores, 30 en contra y una abstención. Este miércoles, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó sus primeras reuniones en Lima y Cusco. Así lo informaron por medio de sus redes sociales, detallando que se reunieron con la presidenta Dina Poluarte, periodistas, con familiares de víctimas que perdieron la vida, autoridades y organizaciones sociales. Hasta el momento, las manifestaciones en Perú han dejado un saldo de al menos 25 muertos y cientos de heridos en la protesta que exigen la liberación del exmandatario, quien se encuentra actualmente en prisión, además de pedir un adelanto de elecciones para 2023, el cierre de Congreso y la renuncia de Poluarte. Elon Musk aseguró que, antes de los recientes recortes de gastos, la situación de Twitter era comparable con la de un avión a punto de estrellarse, debido a que la empresa enfrentaba un flujo de caja negativo de 3.000 millones de dólares, asegurando que ese fue el único motivo por el cual tuvo que hacer diversos recortes de gastos, incluyendo los despidos de más de la mitad del personal. Musk declaró que renunciará como director ejecutivo de la red social después de encontrar el reemplazo adecuado, obedeciendo de esta forma los resultados de la encuesta que lanzó en su perfil de Twitter para preguntar a los usuarios si debía abandonar el cargo. ¡Gracias!